Hola a todos nuevamente les saluda Franco, el día de hoy les voy a enseñar cómo detectar si tienen alguna aplicación maliciosa en su teléfono celular y varias formas para poder prevenir esta situación. Como siempre no olviden suscribirse a mi canal, darle like al video, comentar y activar la campanita para futuras notificaciones. Bien, no podemos hablar de virus en un celular de la manera tradicional como normalmente se lo hace en las computadoras. Hasta el momento no hay evidencias de infestación de virus en los teléfonos celulares, pero lo que sí es cierto es que en ocasiones, sin querer, instalamos aplicaciones de terceros que afectan el rendimiento de nuestro teléfono celular, volviéndose molestas o incluso capturando información personal o de tarjeta de crédito y mucho más. Para evitar los malware, verdad, o las aplicaciones maliciosas, es importante evitar instalar en nuestro teléfono celular aplicaciones que no estemos seguras de ellas. El primer paso para tomar en cuenta y evitar este tipo de novedades es borrar nuestros historiales de navegación. Para esto, dependiendo del navegador que ustedes estén utilizando, en mi caso uso Chrome, verdad, al abrirlo tengo que ir a la parte superior derecha donde están los tres puntitos, doy clic y busco donde dice historial. Le doy clic en el historial, voy donde dice borrar datos de navegación, entro y aquí me van a aparecer los datos que yo quiero borrar. Como ustedes pueden ver, el historial de navegación, datos de sitios y cookies, imágenes y archivos almacenados en la caché. También tengo lo que es la configuración avanzada, donde me dan otras opciones para poder borrar. Y aquí depende netamente de ustedes, yo por ahora no necesito hacerlo. Bien, eso es uno de los primeros pasos. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, cuando es que empezamos a notar que posiblemente nuestro teléfono tiene alguna aplicación dañina. Pues lo empezamos a notar cuando el teléfono, verdad, sin razón aparente, empieza a usar más datos de lo habitual. ¿Cómo podemos verificar esto? Dentro de configuración vamos donde dice uso de datos. Obviamente, aquí en este apartado, como pueden ver en la parte superior, nos dicen cuántos datos hemos utilizado. Nos tocaría hacer un pequeño seguimiento, pues para obviamente verificar que no estemos usando más de lo normal. Eso. Asimismo, normalmente, como saben, las aplicaciones suelen bloquearse de vez en cuando. Pero es muy de vez en cuando. Pero si ustedes empiezan a notar que las aplicaciones se bloquean con mayor frecuencia, posiblemente están frente a una aplicación maliciosa. También otro de los puntos que tenemos que tomar en cuenta es las ventanas emergentes, las publicidades. Aunque normalmente no son maliciosas como tal, pero sí son incómodas cuando nos empiezan a aparecer constantemente. Para poder desactivarlas lo que podemos hacer es ir a configuración. Dentro de configuración vamos hasta donde dice Google. Dentro de Google vamos a buscar donde dice anuncios. Aquí en anuncios, como ustedes pueden ver, podemos inhabilitar lo que son anuncios. Obviamente esto no significa que va a dejar de llegar los anuncios. Le seguirá llegando. Pero ya las aplicaciones maliciosas no van a poder enviarle anuncios de acuerdo a sus intereses de búsqueda. Y va a ser un poco más difícil para ellos. Otra forma que podemos hacer, ¿verdad? Para saber si nuestro teléfono tiene algún tipo de aplicación maliciosa. En este caso podemos hacerlo yendo asimismo a configuración. Dentro de configuración, vamos a ir donde dice seguridad y ubicación. Vamos hasta el final donde dice aplicaciones de administración. Dentro de este apartado vamos a ver las aplicaciones que tienen permisos diferentes, por decirlo de alguna manera. Para poder usar nuestro teléfono. Para que se den una idea clara de lo que podría ser una aplicación maliciosa. Obviamente Outlook no lo es. Pero aquí como ven está deshabilitado, sí. Pero tiene permisos que no están normalmente en el apartado de aplicaciones. Como por ejemplo, establecer reglas de contraseña. Supervisar los intentos de desbloqueo de pantalla. Bloquear la pantalla. Sí. Encriptar la memoria. Si yo le diera permiso Outlook podría hacer todo eso. Ahora, ¿a qué me refiero? Con lo que normalmente en las aplicaciones, ¿verdad? En el apartado de aplicaciones no hay este tipo de permisos. Vamos a entrar a las aplicaciones. Vamos a buscar donde está Outlook. Para que ustedes puedan notar la diferencia de permisos que hay. Si, entramos a permisos y son los convencionales por decirlo de alguna manera. Como el calendario, la cámara, los contactos, el micrófono, la ubicación. ¿Verdad? ¿A dónde quiero llegar con esto? Que así mismo las aplicaciones maliciosas, sin que nos demos cuenta. Pueden hacer que le demos cierto tipo de permisos. Para poder trabajar dentro de nuestro teléfono y de esa manera podernos afectar. Cuando una aplicación maliciosa empiece a hacer estragos en nuestros teléfonos, nos puede perjudicar suscribiéndonos a servicios de pagos que no queremos, grabar nuestras conversaciones telefónicas, recopilar información personal, acumular cargos inesperados en nuestra factura, o pueden tomar incluso el control de nuestro dispositivo. Es por eso que tienen que estar pendientes de todo este tipo de señales, como les decía antes. Así mismo, digamos que tenemos nuestro teléfono sin uso y de un momento a otro nos damos cuenta que está sobrecalentado. Entonces, sin haberlo utilizado. Eso puede ser una señal de que hay una aplicación maliciosa trabajando en segundo plano. Así mismo, el último de los pasos que les puedo enseñar ahora y esperemos que no tengamos que llegar a este paso, es restablecer nuestro teléfono a punto de fábrica. Entonces, para restablecer nuestro teléfono a punto de fábrica, lo que tenemos que hacer es ir a la configuración, como siempre. Dentro de configuración, lo que vamos a hacer es ir a los ajustes. Dentro de ajustes, vamos a ir a la opción que dice, opciones de restablecimiento. Entramos y aquí, como pueden ver, hay un detalle de todo lo que va a restablecer. Obviamente, le dan al botón restablecer y listo. Bien, espero que este video les haya sido de ayuda. Estén más pendientes, como les decía, las pequeñas señales que nos envía nuestro teléfono cuando hay una aplicación malintencionada que hemos descargado sin querer. Bien, como siempre, espero haberlos podido ayudar con este video. Recuerden, no olviden suscribirse al canal, darle like al video, comentar y nos vemos en una próxima entrega.